Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidas a esta presentación oficial de la Donosti Cup 2021. Tenemos a todos los participantes, un equipo, un participante, un representante por cada uno de los clubes participantes que están con nosotros, de todos los lugares. Un jugador de aquí, de Guipúzcoa, de Tolosa, que también participó en la Donosti Cup 2021. Estamos con nosotros y le vamos a pedir un fuerte aplauso, Xavi Alonso. Os deseo que disfrutéis toda la semana con vuestros compañeros, con vuestro equipo, de todas las experiencias, que disfrutéis de la ciudad y que cuando pasen muchos años y cuando vosotros estéis en otros equipos, en otros clubes, digáis, tengo el recuerdo de la Donosti Cup, como yo lo tengo tan bonito. Y agradecer a la gente que lo organiza porque sin ellos no sería posible y se merecen un gran reconocimiento de todas partes. ¡Eso, poza, 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 poza y que nos vemos! ¡Orgizamos a la ciudad de San Sebastián! ¡Azapte los días! ¡Dios a los días! ¡Dios a los días! ¡Azapte los días! ¡Azapte los días! ¡Azapte! ¡Azapte los días! ¡Azapte los días! ¡Azapte los días! Gracias por ver el video.